Hola, amigos. Bienvenidos a un nuevo vídeo de caza mayor. Hoy les traigo algo diferente, un recopilatorio de lances con muflones que he grabado durante años de recechos. Verán diversos encuentros con muflones y les contaré cómo fue cada situación. Así que, sin más preámbulos, vamos a disfrutarlos. Espero que les guste. La caza del muflón en España es una actividad que atrae a muchos cazadores, tanto nacionales como extranjeros, debido a la belleza y el desafío que supone esta especie. El muflón es un bóvido que habita en zonas montañosas, donde se adapta perfectamente al clima y al terreno. Los machos tienen unos cuernos curvados hacia atrás, que pueden llegar a medir más de un metro, mientras que las hembras son más pequeñas y carecen de cuernos. Existen diferentes poblaciones de muflones en España, y todos los lances que verán en el vídeo son de muela de cortes, en Valencia. La modalidad más practicada para la caza del muflón es el rececho, que consiste en localizar, seguir y acercarse al animal sin ser detectado para poder dispararle a una distancia adecuada. La caza del muflón en España es una experiencia única que combina emoción, aventura y respeto por la naturaleza. El muflón es un animal noble, inteligente y esquivo que pone a prueba la habilidad y paciencia del cazador. Conseguir un buen trofeo de muflón es motivo de orgullo y satisfacción, que se debe celebrar con responsabilidad y ética. La ciudad del cazador totales fortaleza, inclusive de matriz y combina ibáñez prze 발라 onde me OFF. Cer Sandra de Puello y Francia. Absoluta. Comenzamos. Este lance no se me va a olvidar en la vida. Cada vez que paso por ese barranco, recuerdo este momento. El cazador era de Kazajistán, y le acompañaba su hijo. En total, éramos cuatro y vimos a seis muflones tumbados al sol. Estuvimos diez minutos decidiendo a cuál disparar. Recuerdo que hablaban muy alto, lo cual es crucial mantener el silencio durante el rececho. Al final, se levantaron y dispararon a uno en movimiento, a poco más de 100 metros. Pueden ver todo lo que cazó este hombre en el enlace que les dejo en la esquina superior derecha. En esta ocasión, acompañaba a un cazador americano. A principios de octubre, aún hacía mucho calor y vimos poca caza. El último día, a última hora, avistamos un muflón y él nos vio a nosotros. Salió huyendo, pero aún logramos dispararle a unos 200 metros. Este otro lance no tengo claro si fue un fallo o no. Se trata de un muflón que estaba en una siembra, comiendo tranquilamente. En el momento del disparo, no se ve dónde fue el tiro. Después buscamos sangre y seguimos un rato la dirección del muflón, pero no encontramos ni una gota. Quizás le rozó o quizás se salvó por los pelos. ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! Este lance fue espectacular, en un día de mucho viento, a más de 400 metros, utilizando un calibre 338 Lapua Magnum. El tiro fue espectacular, un poco trasero debido a la deriva del viento. El muflón fue espectacular y obtuvo el bronce. Este es uno de los muflones más grandes que he visto, una lástima que lo fallaran. Este muflón estaba a unos 300 metros, en una ladera con mucho desnivel. El cazador le disparó, sin mucha fortuna. En este grupo, había otro muflón espectacular. En este lance, tuvimos algo de suerte, dado que el muflón nos había visto y el cazador le disparó en el último momento cuando se marchaba. Le disparó en movimiento y el tiro fue trasero. Lo cobramos a unos 30 metros de donde estaba. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hace dos años, le gustó a un cazador y decidí quitarlo. En este lance, lo fallamos, nos vio y le disparó en movimiento. Al día siguiente, lo cazamos. Les dejo las fotos. En este lance, hice un video que les dejo en la esquina superior derecha, donde cazamos varias cabras con sarna. Un video muy interesante que deberían ver. El siguiente lance, lo pueden ver en el mismo video de la esquina superior derecha. Cazamos una muflona con sarna. Se ha levantado, ¿eh? Ahora sí, ¿no? 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 No? No. 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 este lance es parte del episodio 5 donde estuve cazando varios días con un cazador americano en la esquina superior derecha les dejo el enlace al vídeo completo este espectacular muflón no lo pudimos cobrar no dejó nada de sangre y después de varias horas buscándolo y posteriormente con un perro no lo encontramos una verdadera lástima era uno de los muflones más bonitos que he visto con este último lance terminamos el vídeo el muflón estaba a unos 250 metros no se ve muy bien en el vídeo debido a la cantidad de polvo que salta pero pueden intuirlo la calidad es mala porque lo grabé a pulso al final les dejo una recomendación de un recopilatorio de fallos de caza mayor les encantará espero que les haya gustado este vídeo y que hayan disfrutado tanto como nosotros de esta caza quiero agradecerles por haber visto el vídeo hasta el final si comparten esta pasión por la caza y la naturaleza los invito a que se suscriban a mi canal donde encontrarán más vídeos sobre caza menor recechos monterías esperas y otras modalidades de caza también agradecería que le dieran like al vídeo y lo compartieran con sus amigos muchas gracias y hasta la próxima